Bueno, continuamos ¡Venga! Todo bailando, todo bailando Oye colega, no te asuste cuando veas Oye colega, no te asuste cuando veas Ananacral, tumbando caña Ananacral, tumbando caña Recuerdo de mi país, hermano Recuerdo de mi país, hermano Sí, 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 no, no, no Sí, 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 tumbando caña Sí, 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 no, no, no Sí, 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 tumbando caña Ananacral Claro que sí Pero con la triple Y vuelve Oye colega, no te asuste cuando veas Oye colega, no te asuste cuando veas Ananacral, tumbando caña Ananacral, tumbando caña Recuerdo de mi país, hermano Recuerdo de mi país, hermano Sí, 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 no, no, no Ay, sí, 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 tumbando caña Sí, 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 no, no, no Ay, sí, 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 tumbando caña Ahí viene la triple La pura verdad Se escuchan los timbares Que sabrosos van Tu ritmo de un son Es tan despierta como en el corazón La gente se alborota al oír su sonar El barrio se enloquece y se pone a bailar Y todo el mundo goza con paz De la triste Diciendo esta banda que pasa y se va Negra, ¿dónde están mis guantes? Negra, negra, ¿dónde están mis leyes? Mi camisa rata y mi flag pinto Negra, dame la maleta Porque aquí la triple ya está por cegar Trombo, que me voy con ellos Que no te voy a amar hasta Navidad Disque El árbol Con el Impresionante Fistocoria, ¿bien?